¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Este fiordo lleva flam Y esto es una belleza La naturaleza tiene cosas demasiado hermosas, explosivamente hermosas Y una de ellas es esto Esto es un fiordo El sol está arriba en las montañas Y entonces el agua está negra No negra, está oscura Y se refleja todo Es espectacular Estamos en octubre Del 2013 En Noruega En vivo y en directo Soy Malicia Kiss ¡Gracias! 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 ¡Gracias!